Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de Guadalajara y el planeta Tierra. Hoy tengo un invitado especial que se va a presentar él mismo, para que vean de qué se trata Sintética Radio. Soy DJ Sampler de Buenos Aires, Argentina, y estamos acá en este lugar hermoso llamado Zenit. Amigo, presentate acá para la gente, a ver. Mucho gusto, yo soy Rey Jaguar. Rey Jaguar, loco, lo tenemos acá, que suene la ovación, los aplausos. Dale. Pues bueno, les platico un poco de mí, productor, empresario, ¿qué más? Se me fue. DJ, músico. DJ, músico. Hace eventos, es influencer. Amigo, este tipo hace de todo. ¿Cuándo dormís, hermano? ¿No dormís nunca? Una vez cada cuatro días. Uy, qué vida loca, ¿no? Esto me imagino. Dormir, no, no está chido, aún hay que dormir. Puro activo. 24-7. Ok, decinos, este podcast es un one shot en una sola toma, vamos a hablar de cosas de DJs y de músicos. Decinos, ¿qué te hizo a vos sentir que tenés que ser DJ primero y empezando por eso? Yo era un ñoño de la computadora. ¿Nerdo? Un nerdo, así me mamaba la computadora. Ok. Y en ese descubrí los programas de música. Ok. Y mi creatividad y mi locura, me decía, güey, está bien perro, güey, picarles a la máquina y crear música. Ok. Y yo, aparte, me gustaba la música electrónica. Siempre. Entonces, fue un match increíble entre la tecnología y el amor por la música. Muy bien. ¿Hay música que pueda escuchar la gente en tu SoundCloud? ¿Dónde? Decirle, a ver, recomendales. Claro que sí. Pueden buscar mis producciones o mis DJ sets en YouTube. Ok. Como Ray Jaguar. Ray Jaguar. DJ o DJ set o como gusten. Excelente, amigo. Otra cosa. Hay artistas que a vos te influencian. Hay artistas que a vos te hacen sentir, digamos, que querés ser como ellos o es la música que querés tocar. Nómbramelos para que la gente sepa. Influencias. Pues, influencias creo que tengo de todo. No podría nombrarlos todos en uno. Ok. Sí. Dos, tres. Lo más importante. A ver. No sé, no tengo. No se te viene a la cabeza ahora. No, de todos, de más chido. Muy bien. ¿Cuándo empezaste a producir? Y dijiste, esto es lo que me gusta. Yo empecé a producir hace 10 años. Upa. En el FL. ¿Cuál había? En el... Cubase. Yo agarré el Ableton 8, creo. Ahora va como por el 12, creo. Ok. Entonces, estuviste en fiestas, estuviste en eventos, viajaste, estuviste en lugares donde la música es lo más importante. Entonces, ¿cuál es tu experiencia, digamos, como DJ, como la música? Uh, mirá, me trajeron la pizza. A ver, decíle. Algo bien, algo bien. Ahí nos trajeron la pizza. ¿Para que vean? No, no, traela, traela. Para que vean acá el lugar este. Las pizzas, ¿qué hacen? Están buenísimas. De Conarte Pizza, mirá. Mirá lo que es esta de salami, papá. Riquísima. Bueno, aquí está, si querés. Ahora cuando terminamos, estamos abajo con Arte Pizza y acá arriba en Zenit. Un saludo al COI, un saludo a Reflex y a mi amigo el Noé, que está acá produciendo todo esto. ¿Sos influencer? Correcto. ¿Qué sería ser influencer? A ver. Es vender o captar la atención de las personas por medio de la marca personal. Ok. ¿Tenés una marca personal? Sí. Ray Jaguar. Exactamente. Ray Jaguar no es solo un nombre de DJ, sino que no es solo un nombre de artista, sino que es la marca personal con la que mi amigo acá se muestra al mundo. ¿Qué más haces? ¿Hacés eventos, me dijeron? Correcto. Sonidero y organizador de eventos. Ok, ok. ¿Cuál es el próximo evento? Que vamos a invitar a la gente que vaya, porque es dentro de poco, ahora. Voy a hacer una Relay Party en mi casa el último sábado de este mes de noviembre. Tipo Proyecto X, así. Sí. Que se descontrole todo. No, sí. La última vez fueron 200 personas. ¿A tu casa? A mi casa. No, a mi casa no entran 200 personas. Tenés una casa grande, entonces. Fueron tan chiquita, pero la gente la guardamos ahí como podemos. Está bien. Todos acumulados y apilados en una fiesta Ray. Sí. No, cada cuarto era un escenario. No, con una escenografía ambientación diferente. Suena loco, ¿eh? Un saludo ahí mis amigos que se van. Bueno, estamos acá en vivo. Mientras los DJ tocan, estamos haciendo entrevistas para Sintética Radio. Vamos cuatro minutos, dice acá mi amigo el productor. Y, ¿cuál es tu consejo a los artistas? Digamos, alguien que quiere ser influencer o quiere hacer eventos o alguien que quiere hacer música, no sé. ¿Cuál es tu consejo, digamos? Varios, así rápido, paciencia, constancia, enfoque, que no se agüiten, no se pongan tristes y las cosas no le salen a la primera. Y no esperen ganar la millonada de un día a otro. Nada. Paciencia, espérate. Paciencia. Constante, lento, pero seguro. Ahí te lo dice Ray Jaguar, mirá, es influencer, es DJ, es podcast, ¿haces un podcast también? No. No un podcast como tal. No un podcast como tal. Pero tengo un estudio de grabación. Tenés un estudio de grabación. Y me gusta invitar a mis amigos artistas que estás invitado. Ok, ya está. Mirá, lo dijo, ¿eh? Después que no se arrepienta, ¿ah? Me invito a que hagamos una canción. Ok, también me gusta. Sí. Es un buen desafío. Bueno, amigo, acá mi productor dice que ya vamos llegando a los cinco minutos. Esto fue Sintética Radio. Estoy muy contento. Acá Ray Jaguar, DJ, productor, músico, influencer, empresario, las tiene todas este pibe. Así que, como siempre digo, la música nos une, la música nos conecta. Y esto es Sintética Radio, amigo. Ray Jaguar, esto fue la entrevista. Y buenos días, buenas tardes. Buenas noches.